Con gran entusiasmo, los vecinos del anexo de Hinchos celebraron la entrega de la obra Creación del servicio de alcantarillado pluvial en los pasajes Jerusalén, Sandino, Andrés Abelino Cáceres, Jerónimo de Silva y Calle Belén, que fue realizado por el alcalde del distrito de El Tambo, Julio César Yayico. Esta obra busca mejorar la infraestructura y la calidad de vida de la población. Fue ejecutada con un presupuesto total de 174.167 soles asumido íntegramente por la municipalidad. Durante el evento de entrega, el alcalde Yayico destacó la importancia de esta obra para la comunidad, subrayando que representa un gran apoyo para los vecinos, quienes no tuvieron que realizar aportes económicos para su ejecución. Hoy damos un paso firme hacia el desarrollo y bienestar de nuestros habitantes. La salud y seguridad de nuestra población son nuestra prioridad. Efectivamente, quiero saludar primero a todos mis vecinos del distrito de El Tambo, a Portas de ya celebrar 81 años de aniversario del distrito de El Tambo. Se viene trabajando en todo sentido, no solamente sembrando, como dicen, cemento, también poniendo en educación los instrumentos musicales que ya se está llegando a todo lugar. Pero el día de hoy, acá estamos en la zona de Incho, el anexo de Incho, donde tenemos vías importantes como es Jerusalén, Belén, Sandino, donde nuestros hermanos por muchos años han estado esperando que se hagan pistas y veredas. Los vecinos expresaron su agradecimiento por la obra, la cual permitirá una mejor gestión de las aguas pluviales, reduciendo el riesgo de inundaciones y mejorando el entorno de sus hogares. Este proyecto es un claro ejemplo del compromiso de la municipalidad con el desarrollo sostenible y la mejora de la infraestructura local. Con esta entrega, la actual gestión reafirma su compromiso de seguir trabajando por el bienestar de la comunidad, implementando proyectos que impacten positivamente en la vida diaria de los ciudadanos de Incho y para una futura pavimentación. Pero ya han interiorizado que primero era el drenaje pluvial. Ahora ya tienen un sistema de drenaje pluvial donde van a menguar las aguas de lluvia que se vienen muchas veces en con mucha fuerza, mucha intensidad y ocasiona grandes estragos en la ciudad. El día de hoy ya este sector prácticamente se está liberando de esa amenaza, pero después de esto vienen pistas y veredas que mis vecinos van a estar contentos. Entonces, Incho estaba siendo abandonado, ahora ya están creyendo en su autoridad porque estamos haciendo varias obras y no vamos a dejar. Tenemos que seguir trabajando. Vecino, sigue trabajando, sigue estando, confiando en tu gestión que nosotros hemos entrado a servirles.